¿Qué es la Fórmula 1? ¿Cómo inicia su gusto por el deporte motor? ¿Cuándo comenzaron a soñar con ser pilotos profesionales y el camino que el destino les tenía preparado para hacerlo realidad? El placer de nuestra película cuando éramos jóvenes con los pilotos F1 de esta temporada recordando lo que los llevó a convertirse en pilotos profesionales. Todo es posible si persigues sus sueños publicó la FIA en sus redes sociales. En el adelanto se puede ver a Valtteri Bottas, piloto de la escudería Alfa Romeo, ver una foto suya cuando era niño y decir desde la primera vez que manejé un kart de CD que llegaría la Fórmula 1. Después aparecen otras estrellas como Charles Leclerc que cuenta que tuvo algunos problemas de niño para creer en sus capacidades y de otros el que sostiene una imagen suya de pequeño junto a Lewis Hamilton y dice es difícil de creer que este niño ahora es compañero de él. En el resto del teacer de poco más de un minuto de duración aparecen el resto de los pilotos de la Fórmula 1, incluyendo a Checo Pérez al que solamente se le ve sonreír. La película se estrenará este jueves 20 en punto de las 10 horas tiempo del centro de México, en las redes sociales de la FIA. La película se estrenará este jueves 20 en punto de las 10 horas tiempo del centro de México, en las redes sociales de la FIA.